Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Hoy querés saber qué hacemos con los pesos, imperdible cartera de inversión del mundo, local y argentina, para aquellos que son más conservadores y también para aquellos que son un poquito más arriesgados. Y tenemos una mesa de lujo, dos analistas que ya nos han visitado muchísimo, dos expertos en finanza, que una es Soledad López, de Raba Bursátil, y Maximiliano Doncelli, que es Manager de Estrategias de Invertir Online. Así que una mesa de lujo. También hablando de inversiones, ¿estás por entrar o ingresaste al blanqueo y no te decidiste dónde invertir? Sos un poquito conservador, que sos los que guardaba el dólar en el colchón, en la caja de seguridad. Te vamos a contar un nuevo fondo común de inversión exclusivo para aquellas personas que van a blanquear, que te va a sorprender porque paga en dólares una tasa muy superior a lo que hoy encontrás en el mercado. Así que una novedad de ¿Qué hacemos con los pesos? Te lo vamos a contar. También vamos a hablar de todo. A ver, el dato de inflación no fue del todo bueno, 4,2. Sigue con esa resistencia que le cuesta romper el 4% y atrás de esto tenemos que analizar un montón de cosas. Bueno, va a tener que recalibrar la política económica del gobierno. ¿Qué pasa si no perfora el 4%? ¿Va a seguir este crowd in-pex, esta devaluación del 2% con una inflación que no se mueve del 4 o del 3%? ¿Se va a seguir atrasando el dólar? ¿Se va a cambiar algo en el medio? ¿Qué va a pasar? Otra de las noticias es que muchos cuestionan justamente esta resistencia de la inflación, que por un lado es lógica. Primero, la inercia inflacionaria, que evidentemente viene todavía, que necesita más tiempo. Se siguen tocando los precios regulados, las tarifas y demás, que eso calienta obviamente la inflación. Y después algo se lo ha cuestionado el gobierno, que es una tasa de interés negativa. ¿Se acuerdan donde había bajado mucho la tasa? Bueno, hoy con este nivel de inflación, que se esperaba mucho menos, sigue negativo. Así que, ¿dónde invertir? Y también te vamos a ayudar para proyectar en el mediano, en el corto plazo. ¿Qué puede llegar a pasar? Tasa de interés, inflación y dólar. Y si el gobierno por ahí te sorprende, sale o no del CEPO, ¿qué puede pasar? Que siempre es interesante analizarlo para saber dónde tenemos que invertir. Y otro de los datos, por ahí polémico, que te lo vamos a presentar acá en el programa, está relacionado con el impuesto a las ganancias, tanto para jubilados y pensionados, también como aquellos que están en relación de dependencia. Recuerdan que se había sacado el impuesto a las ganancias, volvió el impuesto a las ganancias. Bueno, hoy hay varios fallos judiciales que jubilados y pensionados, que lo va a contar una abogada que está en el piso, te va a decir justamente qué tenés que hacer para dejar de pagar el impuesto a las ganancias, si podés hacer alguna medida judicial. Pero ahora la novedad que también empleados en relación de dependencia, también pueden ir con esta demanda, sindicatos y demás. Un tema polémico que lo tiene la alerta al gobierno, pero bueno, te lo vamos a contar, que es lo que están haciendo muchos para dejar de pagar el impuesto a las ganancias. Así que, programón de qué hacemos con los pesos. Ahora sí, Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. Atención, emprendedores y profesionales, vamos a presentar una estructura narrativa para vender sin vender. Es decir, cómo hacer que los clientes te compren sin hablar del producto o tu servicio. Mariela Dobías, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Me siento como el regreso de los muertos vivos. Volvió, ¿viste? Volvió a ganancias. Volvió a ganancias y dijiste, bueno, no va a haber más reclamos. Vuelven los reclamos. Vuelven los reclamos, vuelven para jubilados, pensionados, y con esta novedad que bien dijiste, para trabajadores en relación de dependencia. Bueno, te imaginas, se van a quedar todos atentos a ver, a escuchar qué tienen que hacer. Viste, la gente empieza a dudar, dice, ¿qué tan cierto es? ¿Se puede hacer? A ver, ¿cómo es? Es fácil. Así que un ratito lo vas a estar comentando. Bueno, por acá, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Soledad, Maxi. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Vos habló un poquito de mercado, la verdad, una buena semana para el mercado. Viste, el dólar como que no es noticia. Y noticia, viste, cuando sube, noticia cuando baja. Cuando baja, decís, che, tampoco me gusta tanto que baje tanto. Y cuando sube, siempre le encontramos, viste, alguna situación. Pero la noticia que pasó desapercibida en el mercado, por lo menos no tuvo la reacción que uno dice, che, ojo, es fuerte esta noticia. Tiene que ver él, afuera, Rodrigo Valdés, que se había enfrentado el gobierno, mi ley, ya un tema personal, y ganó la pulsada. Por lo menos dijo, che, vamos a negociar, sacámelo de acá. Sacámelo y pusieron a otro. Porque Valdés, digamos, ya le está diciendo a mi ley, no te vamos a poner un mango, para simplificar. Pero el mercado, digamos, no reaccionó a esto. O está expectante, también hay que recordar que este domingo, mi ley, también, va a ser uno de los pocos presupuestos. El presupuesto es como un trámite que nadie le daba bola. Vamos a decirlo. Pero digan lo que digan, bueno, si total sabe que no te lo van a cumplir. Esta vez el presupuesto que va a presentar el presidente, el mismo presidente presentándolo, que también es un tema inédito. Todo el mercado va a estar viendo que seguramente lo que diga va a tratar de cumplirlo y va a ser un presupuesto distinto a todo eso presupuesto, que era una formalidad. Y ya cuando lo presenta decían, pero si no vas a cumplir. Si ya no lo estás cumpliendo. Bueno, ahora bien, esta noticia, Rodrigo Valdés, el mercado la absorbió muy tranqui. Y me parece una gran noticia. Es una gran noticia. Me parece que para el gobierno de mi ley en este momento es clave el acuerdo con el fondo. Que lo hayan sacado del medio es un gran logro. Pero el mercado por ahí está mirando otra cosa en este momento. Es como, no vamos a ir a acordar ya con el fondo, ni esperábamos que el fondo nos mande fondos. Vamos más al día a día. Claro, estamos mirando más el blanqueo, los dólares, las acciones, cuántos dólares están entrando, están creciendo los depósitos. Bueno, estábamos mirando por ahí más otros datos, incluso el de la inflación, que por ahí fue un poco más alto del estimado. Creo que por eso pasó como desapercibido. Te pasa que en la semana, no sé, Maxi, hay tantas noticias durante la semana tan, de todos los colores, que es como alguna por ahí la dejas para más adelante. Tenés razón, y esta más que nada va a impactar cuando mi ley, que ya tiene previsto, viajar a Nueva York, y ahí por ahí con más información puede cambiar, es así. Yo creo, a ver, primero, la dinámica de los activos argentinos viene muy bien en el mes, con lo cual en esa dinámica buena es como que esto no genera un diferencial, es verdad. Las acciones vienen subiendo bastante fuerte, las ON vienen subiendo, los soberanos, los más resecados, incluso los operales, que hablábamos con Soledad, vienen subiendo muy fuerte, menos los bonos. Yo creo que la parte, la duda de los soberanos, digamos, con AL y los GD, lo que quiere ver el mercado más que esto es, ponerme la plata, ¿viste? Show me the money, ¿no? Que es, me parece que ahí va a tener el arranque. O sea, el mercado lo que está expectante es, mostrame que tenés los dólares para, digamos, un gran aparte, porque el gobierno viene diciendo, el riesgo de país a mí no me importa, es un indicator, viene tarde. Si consigue los dólares y muestra ahí, yo creo que eso es lo que pasa más por el lado soberano, porque el resto de los activos vienen performando muy bien. Bueno, tenés razón, a ver, cuando el mercado, vamos a decirlo de esta manera, está dulce y viene subiendo, es como que no hay noticia que lo mate, tiene que ser muy mala la noticia, tampoco viene una noticia maravillosa que lo va a hacer crecer por las nubes. Entonces, porque el dato de inflación fue un dato malo, pero muy malo, y más cuando, a ver, el gobierno te viene sosteniendo, va a romper, va a romper, romper, en un mes donde el dólar no había sido noticia, no es que tuviste una aceleración de algo en particular, entonces el 4,2 te está avisando que si se vuelve a repetir y no perfora el 3, y cada día está más cerca la recalibración del programa, porque, a ver, no te va a enganchar, porque si baja la inflación, ¿se acuerdan que decía Milley, el Toto Caputo y demás, que el Crowling Peck va a coordinar, bueno, pero si no te baja, y la verdad que se está demorando mucho, por eso también aumentaron un poquito las tasas de interés, esto tiene que ver, de la LECA, porque tiene que ver con la, a ver, qué tipo de política que era, restrictiva o no, para que baje aún más la inflación. Yo creo que esto, no lo dice el gobierno, pero hay una cierta desilusión, principalmente del presidente, de que no se pudo romper esta inercia inflacionaria, que por eso se había puesto un Crowling Peck del 2, porque ya a esta época, a esta instancia se esperaba que rompiera, ¿no? Caputo, inclusive, no hace mucho había dicho que a estas fechas llegamos a estar en inflación cercano al 1%, ¿no? Creo que ahí, ahora se estapa un poco, pero había salido en varios lados de ese punto. Este es un programa que cierra con que la inflación baje, ¿no? Si la inflación no baja, empieza a ser, como decís vos, bien, necesitas recalibrar un montón de cosas, porque el Crowling Peck ya te va a apreciar mucho, porque empezás a tener dudas de cómo sigue todo el esquema cambiado. Claro, le pone, porque no estoy diciendo que la inflación no vaya a bajar, porque a ver, si se mantiene esta política, va a terminar, digamos, bajando, por eso, por la buena o por la mala. Digo, por la mala a veces con una economía más recesiva, ¿ok? O que le pegue un poquito al crecimiento, pero va a bajar, va a bajar. El tema, si tarda mucho en bajar, es inevitable que tengas que recalibrar alguna variable. No es nada malo, pero bueno, esto te pega después en los otros activos también. Sí, ¿sabés ahí que me quedé pensando cuando salió el dato de inflación, qué fue lo que pasó en el mercado? Primero, por suerte, la licitación había sido el día antes, 7 billones de pesos. ¡Exitoso! Es espectacular, un rollover del 100% logró. El 26 de septiembre tenés otros 7 billones de pesos, ya con el dato de inflación negativo. Ya aumentaron la tasa y seguramente no van a pasar. Va a pasar, pero ¿qué pasó cuando salió el dato? Cuando vos mirabas un gráfico de la L30, sobre todo, que es en el que se usa para la intervención, la intervención del gobierno en el bono para el dólar MEP fue impresionante, o sea, para bajar esta brecha. Fíjate que la brecha vuelve a estar ahora en torno al 25%. O sea, el gobierno está mirando, como dijo antes Maxi, no le interesa el riesgo país, nada, pero está mirando el dólar, la inflación, para cumplir lo que ellos estaban diciendo tiene que ser de esta manera. Y seguramente lo van a cumplir. También hay que decir algo, cuando el dólar, estoy ahí luchando con la cuca que se me sale, es cuando el dólar, también la brecha cae y potencia los activos, la contracar. Si se calentase todo el tema de la brecha y el dólar y le pega negativamente a los activos. Es como que se está dando la obvia. Por eso no pegó tanto el dato de inflación en el mercado, que la contracara es no tener reserva. Vendieron 300 palos hasta hace muy poco. Digamos, eso como que Dios sabrá cómo se resuelve. Y el mercado sigue muy expectante. Yo creo que ahí, para cerrar este tema, Mariano, yo creo que el gobierno está pagando un poco el precio, para mí, de lo que fue bajar muy fuerte la tasa de interés. Las primeras bajas de tasa fueron razonables, pero cuando uno analiza cuándo empieza a tener algunos temas y cuándo, por ejemplo, tiene que empezar a intervenir el dólar todo, coincide con el momento de la baja muy fuerte de la tasa que se da en la última baja fuerte que la tenemos allá por abril-mayo. Digamos, ahí la baja. Yo creo que el gobierno está pagando el costo de esa política monetaria que fue expansiva. Cuando uno ve los agregados monetarios, empezaron a crecer muy fuerte. Lo está tratando de revertir, pero el margen porque tampoco quiere subir la tasa. Ahí me parece que pasa un poco, a mi opinión personal, el kit de la cuestión. El gobierno está pagando un poco el precio de las tasas reales muy negativas. Hoy ya no son muy negativas, están casi neutras, pero tuvimos toda una primera parte donde los pesos te los quemaban. Y eso pagas un costo. Antes de ir a las carteras de inversión, que la verdad muy buenas, trajeron ambos, moderadas, arriesgadas en pesos, en dólares, local, internacional. Y todo eso que es interesante hoy para... A ver, siempre una cartera analizando lo que está pasando y con una proyección de mediano y largo plazo, que después cada uno de los analistas la estará justificando. Pero un dato, me parece que esto va a pegar el lunes. ¿Qué presentación va a hacer el presidente? Últimamente el presidente está muy filoso con los mensajes, pero sin anuncios. ¿Ok? Hay poca anuncio, poca anuncio. Más de lo mismo. ¿Vendrá algún tipo de anuncio o algo que el mercado todavía no le dijo? ¿Continuará con lo mismo? Pero el mercado va a abrir en base al presupuesto. Esta vez el presupuesto sí lo veo como un dato importante que pueda coincidir y más que lo está diciendo el presidente. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que sí, eso. El mercado va a estar mirando esta vez el presupuesto. Algo que vos dijiste antes, el presupuesto nunca lo miramos y no le dimos importancia porque te decían un valor del dólar y el dólar... Por ahí el dólar ya estaba encima del valor que estaba publicado en el presupuesto. O sea, era totalmente ridículo. Esta vez sí. Y creo que el presidente va a salir en línea con lo que viene diciendo. El ajuste, el superávit, que no hay que gastar lo que no tenemos. El mercado eso un poco lo da por descontado, pero creo que va a ser quizás más la letra chica. Me parece que estamos buscando si da algún dato más o cómo puede encaminarse realmente el 2025. ¿Cómo lo ve él? Claro, el presupuesto siempre sirve para anclar expectativas. Te está diciendo algo. Mirá, es como no importa. A tu hijo le decís che, esta semana te tenés que administrar con tanta plata. Bueno, administrate. Si te la fumás todo el día el lunes, el martes, te la gastaste, bueno, después vemos qué hacemos. El presupuesto es lo mismo. Y me parece que el mensaje más importante va a ser dentro del presupuesto. Es organismo, ¿no te alcanza la plata? Bueno, te vas a tener que ajustar. Ajustate como todos. Y ese me parece es el gran mensaje también a la política. Con otro mensaje que ya hubo, Caputo, el despilote con la tasa de interés, con la política. A ver, hay una decisión, por eso es, el gasto está bajando nominalmente, sí, en términos reales y habría que ver también nominalmente también y yo creo que la inflación va a bajar. Lamentablemente no está bajando al ritmo de los deseados. Dicho esto, vamos a ir a la cartera de inversión. Primero activos, creo que esto lo trajiste Sole, espera que lo pongo acá. Ahí está. Sí. También relacionado a inflación. Sí, yo TX26 lo mantengo, lo venimos recomendando ya desde hace meses y la verdad es que no lo vendemos sobre todo porque nosotros veíamos este escenario de que nos parecía que iba a ser difícil perforar el 4% de inflación. Ellos nos están diciendo todo el tiempo va a ser del 3%, del 2%, del 1%. A mí me parece que va a llevar más tiempo y vemos que está ahí en torno al 4%. Yo lo mantendría, mantendría a inflación de largo plazo, me lo quedaría porque aparte con el dólar bajando también tengo rendimiento dolarizado muy bueno con lo cual rinde más que una letra fija y también venimos acostumbrados a que los bonos CER rendían negativo todo el año pasado pero siempre igual le ganabas pues la inflación era cada vez más alta. Esta vez vos tenés CER más 8 puntos con lo cual me parece que en un mercado con tasas negativas ¿por qué no poner tus pesos en algo que... Bueno, acá para explicarlo sencillo es un bono que vence en el 2026 y te va a pagar la inflación, el CER, más una tasa arriba de la inflación. Exactamente. 8%. 8% más inflación y es una tasa interesante la tenés aprovechada. Después vemos qué pasa con la inflación. Aparte que no te lo tenés que quedar hasta el 2026 porque esta es la pregunta de muchos. Tiene una liquidez en contado inmediato en 24 horas muy fuerte con lo cual esto te permite entrar y salir fácilmente y nosotros lo pensamos como para pesos que vos no vas a utilizar en los próximos meses pero no te lo tenés que quedar hasta el 2026 si no querés. ¿Y después el TDE25? Yo veo que este Crowling Peck del 2% con el dato de inflación queda atrasado. Lo vuelvo a decir, lo traigo una vez más porque me parece que el TDE es un bono dual que ajusta o por inflación o por devaluación. La inflación la acabo de hablar y la devaluación no sé si se va a dar, ellos siguen diciendo que no pero ese Crowling Peck del 2% déjame decir que queda atrasado. Pero el peor de las cosas por eso es el problema si viene la devaluación del oficial para arriba porque muchos te están hablando se van a ajustar la brecha para abajo la lógica sería del oficial para arriba y no tenés muchos instrumentos para cubrirte en el peor de los casos tenés un bono que al sumo te pagará la inflación si no se produce la devaluación pero tenés una especie de cobertura Es una doble cobertura en realidad con lo cual a mí me gusta y esto que vos dijiste antes la devaluación o la unificación del tipo de cambio para mí nunca es para abajo directamente es para arriba me cuesta pensar en un dólar unificado de 9.50 en real no lo veo Maxi ¿qué pensás de estos activos? perdón es la cartera de sentista en total libertad después te la vas a devolver cuando analicemos tu cartera ojo coincidencia en dos activos el TX26 lo trajimos el mes pasado lo seguimos manteniendo la realidad es que es coincido 100% con Soledad es un instrumento que capaz uno no toma dimensión pero tasas reales del 8% son altísimas son tasas reales muy altas cuando vos agarrás Macri digamos el último periodo más o menos cierta estabilidad las tasas reales estaban 5 o 6 puntos anuales entonces mirás experiencia no sé Brasil creo que fue el país que más tasas reales altas tuvo en el mundo 5 puntos digamos acá está consiguiendo 8 me parece ideal y aparte es una buena apuesta para ganarle al dólar y Galicia no hablaste pero también nos gusta te dejo ahí para Gali muy bien no pero te dejaba hablar Galicia es a ver es el Merval directamente digamos es la ponderación más alta del Merval los dólares del blanqueo cuando entran entran siempre digo lo mismo Galicia Macro Pampa YPF Galicia es el banco principal estamos recién llegando a valores 2019 con lo cual está lejos de los máximos 2018 presentó un muy buen balance liquidez acá en Estados Unidos sigue teniendo recorrido y aparte le pusieron el JP Morgan le puso un precio objetivo mucho más alto del que está teniendo actualmente con lo cual para mí es teniendo riesgo Argentina no me lo sé seguro viste aparte que el Merval está totalmente disociado de los bonos del riesgo país vos tenés el Merval en 1400 puntos en dólares tendrías que tener un riesgo país en torno a los 1000 aproximadamente 1000, 1100 eso no ocurre no ocurre porque los bonos van por reservas de Banco Central y lo que está pasando con el Merval reservas netas reservas netas y lo que está pasando con el Merval son dólares que están ingresando por el blanqueo ¿cuál es el driver que hizo que la bolsa suba lo que subió? dólares del blanqueo no hay otra noticia por eso no te está bajando el riesgo país ya vamos a hablar del blanqueo porque a ver uno lo que garantiza el blanqueo de alguna manera es el ingreso de dólares es un mercado tan chico como la Argentina que te hace subir todo y esto es una realidad después ¿qué va a pasar? pero hoy hay altas chances que se vuelva que se extienda el blanqueo esto es una realidad porque esto hay que decirlo todavía a ver la depositar guita es fácil después las empresas tienen un quilombo no saben nadie nada ¿me entiendes? falta un montón de resoluciones no sabes si el tapón fiscal te sirve no te sirve hay un montón de de dudas entonces yo te digo hoy a ver seguramente se va se va a extender un poco porque mucha gente hoy tiene duda de blanquear pero más que algo que no está clara la normativa ya vamos a hablar de blanqueo ingresa a la escuela argentina de finanzas personales eafp.com.ar mira 17-18 de septiembre finanzas personales para si andas medio flojo con el tema de conocimiento bueno acá vas a salir invirtiendo criptomonedas 24-25 de septiembre y un curso que recomiendo a todos matemática financiera 30 de septiembre y primero octubre porque en dos clases vas a conocer los conocimientos básicos de la matemática financiera para la toma de decisiones me endeudo no me endeudo compro no compro como a ver todas las decisiones que toma una pyme una empresa un emprendedor o tu familia matemática financiera es clave y recordar que tenemos seis cuotas sin interés en todos los cursos eso continúa bueno avanza en la aplicación de inversiones que potencia tus ahorros podés comprar y vender dólar met invertir en cediar fondos comunes de inversión y bonos y acciones obviamente además en vanza no tenés que estar preocupado por los horarios de mercado podés operar en cualquier momento del día y la orden se ejecuta al día siguiente que tenés que hacer descarga ahora avanza y empece a invertir ahora mismo uno más y vamos a la cartera invertí en detroit de la mano de los expertos porque muñoz realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en detroit y en el estado y en el estado de michigan te podemos ayudar a comprar vender o administrar tu propiedad más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero mira invertí en detroit de la mano de los expertos muñoz realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en detroit y el estado de michigan te podemos ayudar a comprar vender o administrar tu propiedad más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero bueno acá vamos la otra cartera la de maxi que la dividimos ahí me corro un poquitito ahí va 50% en renta fija 50% en renta variable una cartera moderada no exenta de riesgo pero no es de las más arriesgadas el 60% pero está bien esto 50 y 50 y acá metimos 60 bueno errores que sabrán perdonar pero bueno va a dar 100 bueno no importa renta fija boprial serie 3 bono ser 2024 y bono ser 2026 este es el 50% ¿no? este sí la mitad de renta fija acá lo que buscamos tenemos boprial que ha sido un bono que lo trajimos el mes pasado justamente cuando estuve acá en que hacemos los pesos y de ahí ahora ha subido un 12% en dólares es un bono que rendía 25 hoy rinde 15 sigue siendo un rendimiento muy bueno pensemos que las ON rinden 6-7% digamos por el bajo riesgo un soberano rinde más yo creo que esto es algo intermedio ideal para conservadores ideal para el blanqueo lo estamos recomendando algunos clientes para el blanqueo además creo que hay mucha demanda por ahí y es un bono que lo estamos recomendando por el bajo riesgo en práctica paga en dos años y paga en cuotas la verdad que creemos que todavía el rendimiento tiene para seguir comprimiendo TX26 ahí 100% como lo dice Soledad y lo charlamos T4X4 es un bono que capturó el último dato de inflación con lo cual pasó a ser un instrumento a tasa fija con un buen rendimiento en pesos la realidad es que lo estamos recomendando vence más o menos en 45 días ideal para los pesos bueno perfecto y vamos a la otra parte de la cartera lo tenés ahí diré perfecto ahí lo vemos que es el otro 50% que son las acciones por ejemplo ahí lo estamos viendo 40% creo que es correcto 60-40 ahí estamos ahí las tenés ahí lo tengo 60-40 bueno ahí lo que tenemos tenemos primero bajamos un poco Estados Unidos subimos a Argentina de hecho esta cartera nosotros la sacamos siempre y hoy invertir online la saca a principio de mes ideal para que nuestros clientes tengan que invertir el saldo que le quedó el mes pasado si quiere separar un poco y esta cartera en lo que va al mes o sea en menos de 15 días ya viene rindiendo un 7% en dólares y ahí vienen los cambios importantes bajamos equity norteamericano subimos equity argentino y lo que bajamos equity norteamericano fuimos a equity de bajo riesgo porque septiembre es horrible en el mercado norteamericano estadísticamente es horrible nos aferramos a la estadística nos agarramos a la estadística pero más allá que eso la verdad que todo lo que es tecnológica venía subiendo mucho y más allá de la estadística no está mal a veces gestionar un poco riego y fíjense que pusimos pepsico que empresa de alimento empresa que creemos que tiene mucho valor porque es como coca cola nada más que coca cola performó mucho mejor en el último tiempo gran balance ideal si la economía norteamericana se desacelera y el día que es un un ETF donde vos tenés 30 empresas muy poca ponderación tecnológica entonces nosotros lo que decimos es ojo que las tecnológicas subieron muchísimo buscate algo y más para un perfil moderado que te escape un poco ahí ahí vos tenés entre el pepsico y día algo que si la economía norteamericana desacelera creemos que te va a permitir sostener y de hecho está funcionando así y Argentina vemos buen flujo vemos que luego de la corrección que hizo el Merval que corrigió bastante de abril para acá creo que va a empezar un nuevo recorrido y ahí lo que estamos viendo es Central Puerto una empresa que viene muy rezagada de lo que es el Rally y una empresa que tiene un negocio lo que se llama un negocio de flujo constante porque básicamente produce energía y la vende tenés Pampa Energía empresa muy diversificada en el sector energético donde más perspectiva hay y TGN que es transportar al gas 90% del negocio regulado y tuvo un aumento de 700% de tarifa gran balance y creo que tiene un potencial enorme bueno excelente ya cumplimos dos carteras así que impresionante recordá a ver si recién nos estás enganchando ahora te vamos a contar pagás el impuesto te retiene el impuesto a las ganancias jubilados y pensionados y relación de dependencia ahora vamos a preguntarle a nuestra abogada invitada ¿cómo podés hacer en caso de vos quieras dejar de pagar por vía judicial? un tema que hoy habla muchos que algunos lo están judicializando por más que a muchos no les gustan te lo vamos a contar a ver cómo es en un ratito presentamos una novedad de nuestros amigos de e-inversiones podés invertir en oficinas locales o departamentos dentro del parque de la innovación el nuevo puerto madero que se está construyendo en Núñez tenés opciones de inversión desde 37 mil dólares ingresá ahora en e-inversiones.com puntuar e informate hacemos uno más Fede dale tenés dificultad para pagarle un proveedor en el exterior te gustaría cobrar el sueldo en moneda dura querés dolarizarte sin límite y ganarlo en la inflación con tu empresa te invito a que te contactes con Decripto Empresas expertos en servicios financieros entra ahora a decripto.la barra empresas y coordina una reunión con un asesor Decripto tu aliado para potenciar la economía de tu empresa ingresá al mundo de bitcoin y las criptomonedas compra recibí enviá e invertí protege y globaliza tu dinero en decripto.la no sé si digo que son dos temas interesantes si era la parte de impuesto a la ganancia o si era la cartera de inversión todos queremos saber del impuesto a las ganancias todos queremos escucharla con esa plata la invertimos después exactamente claro bueno Mariela buenas noches ¿cómo estás? hola buenas noches bueno acá volvimos con ganancias se vuelve contanos esto ya a ver siempre que venís empieza el despelote pero la gente bueno despelota en buen sentido y dice no sabía entonces hoy recordemos que el impuesto a las ganancias se volvió a instalar y mucha gente que dejó de pagar por unos meses volvió a pagar ahora bien ¿qué tiene que hacer una persona que paga el impuesto a la ganancia si quiere hacer alguna demanda ante la justicia? bien lo más importante hablamos primero respecto de jubilados pensionados y retirados ahí tenemos antecedentes jurisprudenciales primera instancia cámara corte en donde es muy sencillo se reclama ante el fuero federal es un reclamo contra la FIP no contra las cajas en particular se acompañan recibos con retenciones DNI no más documentación y lo que se logra es que se retenga que se deje de retener impuesto a las ganancias declarando la inconstitucionalidad del impuesto solicitamos además una medida cautelar como para que durante el juicio uno ya vea el beneficio que deja de que se le retengan ganancias y además solicitamos que se le reintegre los 5 años retroactivos desde la interposición de la demanda o sea te estuvieron reteniendo impuesto de ganancias 5 años para atrás de la demanda se devuelve en ese sentido AFIP es bastante ¿esto es a nivel nacional para todas las provincias? sí al tramitar esto ante el fuero federal es para todo el país nosotros actualmente tenemos sentencias a lo largo de todo el país hay alguna que otra jurisdicción que es un poco reacia como puede ser el sur las cámaras de Comoro Rivadavia o en provincia de Buenos Aires el fuero federal de La Plata que todavía están un poco duras y estamos yendo a la corte pero el resto de las jurisdicciones acompañan al reclamo del jubilado entiendo si hay una cautelar rápido entonces esto hay que presentar la demanda ¿qué demora tiene hasta que presenta la demanda? está la cautelar y define después la justicia bien en un principio cuando comenzamos con los reclamos era bastante rápido eran un par de meses después se frenó un poco con lo que fueron los reclamos de amparo por el aumento de las prepagas y ahora estamos retomando a poco los fueros federales están retomando un poco el ritmo entonces quizás en dos o tres meses ya estamos teniendo medidas cautelares a favor o sea bastante rápido en cuanto al inicio del juicio y la duración del juicio a comparación de otros reclamos también es ágil porque no pasa de los dos años quizás allá en el año y medio se está logrando el cobro del retroactivo bueno y vamos a ver una placa que trajiste para que la gente sepa en qué casos se puede comunicar con ustedes o analizar si les conviene o no realizar el reclamo que ahí lo vamos a estar viendo en pantalla para que vos lo comentes bien lo más importante es que hasta de julio para atrás muy poca gente estaba pagando lo que es el impuesto cedular o sea no es que la cuarta categoría había dejado de tributar sino que estaban pagando altos el impuesto cedular a partir de julio en adelante empezó con esta reforma de ganancias mucha más gente empezó a pagar ¿por qué? porque el piso mínimo son nuevamente ocho haberes jubilatorios está rondando el millón ochocientos entonces en ese sentido cuando la gente vea en su recibo jubilatorio o el haber de retiro que está sufriendo la retención ahí se tiene que comunicar con nosotros se puede iniciar rápidamente este proceso judicial ya te digo con una medida cautelar que va a facilitar muchísimo el ver rápidamente una respuesta para evitar esa retención uno entiende que los jubilados que pagan impuesto a la ganancia o se la retiene no es un porcentaje muy grande digamos de los jubilados ahora bien relación de dependencia son mucho más me imagino porque hay más activos que pasivos el que está en relación de dependencia hoy puede presentar la misma demanda si la realidad es que los fundamentos son otros actualmente algunas entidades sindicales y casos particulares muy pocos han iniciado ya no en el foro federal sino en el foro por ejemplo de laboral porque es un reclamo contra el estado y se han logrado medidas cautelares no hay sentencia de primera instancia no hay tampoco sentencia de cámara recién ahora son medidas cautelares para evitar que al trabajador se le cobre ganancias y vos me dirás por qué a qué se debe esto cuál es el fundamento exacto los fundamentos son distintos de lo que le pasa a un jubilado es un fundamento más formal ya directamente apunta a cómo se aprobó esa ley ómnibus que incluía la reforma del impuesto a las ganancias apuntan a que va más a la inconstitucionalidad de esa medida exactamente va más a la inconstitucionalidad de cómo se promulgó la ley porque acordémonos que senadores la rechazó y lo que es diputados la aprobó en conjunto con la ley ómnibus tomó como que ese rechazo de senadores era más una corrección no la tomó como entidad propia la ley entonces se estaría violando el principio bicameral que establece la constitución para la promulgación de una ley bueno interesante le diste esperanza a muchos así que a ver me gustaría yo sé que estás mucho en redes sociales en el instagram si lo podemos poner dire para que la gente te pueda contactar y no sé si ahí tenés el ese que es tu whatsapp ese es el instagram que es estudios jurídicos dovías pisani y después si querés te digo el teléfono para que nos puedan contactar por whatsapp ese que está en pantalla 11 23 07 exacto sí 3924 perfecto que no lo duden reclamen porque realmente se puede ganar este juicio y rápidamente se cobra lo retenido de los 5 años anteriores excelente mariela muchas gracias no a vos bueno bueno acá le damos esperanza a la gente con los mercados pero también con el tema de ganancia que bueno es doloroso bueno acá ya está te presenté acá la cartera completa tuya ahí con todo acá te largamos te tiene mil papeles qué papeles no era tanto bueno acá tenemos un ETF XLE Google Citigroup este también es otro ETF del sector petrolero petrolero perforación perfecto y después este tiene que ver con el bono americano arranco por el petrolero que puse dos porque básicamente el petróleo que llegó a estar en algún momento en 95 casi 100 dólares está haciendo piso en 66 67 dólares Lopep habló esta semana y dijo que se mantienen los registros de lo que se prevé el consumo para el 2025 lo cual eso es muy bueno por otro lado el tema de la recesión en Estados Unidos yo no tengo tan en claro si va a haber una recesión en Estados Unidos si no pasó o si ya está e incluso ahora que arranca la baja de tasa me parece como que no sabemos ni qué magnitud es exactamente no lo veo tan claro y también no olvidarse que en Estados Unidos se viene una elección muy difícil ahora dentro de un par de meses con lo cual me parece difícil pensar que se va a enfriar la economía de Estados Unidos un dato de inflación que vino también esta semana ya bastante en línea con lo estimado por eso la Reserva Federal va a bajar estos 25 puntos la tasa el sector petrolero está te digo para entrar ahora obviamente los conservadores abstenerse a los conservadores les puse bueno el tesoro pero si vos estás pensando en algún papel de riesgo energía no te puse vista porque la traigo siempre pero ahí ya saben que la tienen que tener en cartera de eso no hay duda XLE y XOP me parecen dos buenas alternativas coincido con lo que dijo Maxi del sector tecnológico pero me parece que Google es una oportunidad porque la baja está trazadita la baja que tuvo me parece que es una oportunidad de entrada esos papeles que cuando bajan es como vista cuando baja aprovechá y entrá y quédatelo porque si bien tiene el tema del juicio al monopolio me parece que es una gran oportunidad y una empresa ya tiene un montón de juicios por el tema del monopolio y siempre no terminan perjudicándola una empresa que tiene un crecimiento muy fuerte por su balance extraordinario con lo cual alrededor de los 150 dólares me parece una gran oportunidad y puse City también sector financiero la baja de tasas beneficia al sector financiero City que quedó desacoplado del resto del sector mirás el ETF XLF del sector financiero están casi en máximos mirás City 20% debajo de los máximos con lo cual no lo desaprovecharía y todos estos tienen cedear con lo cual City Google Vista yo los aprovecharía a mí el tema del dólar que es la que ves que por ahí entras en cedear que tenés el riesgo de tipo de cambio y al mismo tiempo la cobertura de tipo de cambio y a este tipo de cambio por lo menos no estás entrando en un tipo de cambio alto claro por lo menos estás entrando en piso en un dólar que no se puede digamos los 1.250 son un piso bastante fuerte para el contado con liquidación yo entiendo que están diciendo que va a 1.100 me cuesta verlo acá Maxi te iba siguiendo con la cabeza si muy bien de esos papeles hoy sector no tenemos salvo vista lo tenemos ahí Google coincido no lo tenemos hoy en la cartera pero coincido que es de los papeles tecnológicos rezagados y sin duda hay que pensar en sumarlo perfecto ya vamos a seguir nos falta todavía una cartera más tuya Maxi ahora la vamos a contar recuerden suscribirse a nuestro canal Mundo Dinero en YouTube YouTube Mundo Dinero donde subimos todos los contenidos del programa nuevos contenidos y también todos los martes 18.30 podés ver el programa más relajado en la versión que hacemos de streaming martes 18.30 horas ¿qué vas a estar vos Soli? ¿la semana viene? ¿están bien? no esta semana no esta semana estoy en resistencia algún día vas a estar pero la otra me sumo seguro vos llamame y yo estoy bueno resistencia a Chaco la pueden ver a Soledad con Raba ah sí vamos a hacer una charla de blanqueo estamos viajando un poquito estuvimos en Rosario Córdoba Mendoza para contarle a la gente cuáles son las alternativas de inversión que tienen en el blanqueo porque nosotros desde Raba creemos que es una gran oportunidad el blanqueo o sea me diste el pie me diste el pie hablando del blanqueo mucha gente dice che buenísimo que voy a blanquear y ahora que puedo invertir ¿qué hago? porque cuando no la tenías blanqueada por lo menos si la guardabas ahora tenés el problema es decir tengo que tomar decisión de inversión porque no vas a dejar la plata la plata parada ¿no? entonces acá tenemos el fondo destacado de inversión que se llama Schroeder Income FSI ¿ok? un fondo uno de los grandes fondos gestoras de fondos de la Argentina que el fondo es fondo de renta fija en dólares habilitado para el blanqueo es un fondo exclusivo para el blanqueo obviamente puede ingresar cualquiera pero digo es un fondo vas a poder decidir invertir o no y para quien está pensado mucha gente que no entró que tiene la plata sin declarar por X causa tiende por ahí hoy se está buscando mucha gente conservadora que no sabe invertir porque no quiere ir a una acción no quiere ir a algo demasiado riesgoso sino dice ¿qué fondo dónde puede invertir los dólares? ¿ok? y este es un fondo que da un rendimiento similar a un bono americano pero vas a obtener este rendimiento en lugar de invertir en bonos americanos con distintas opciones de inversión bonos corporativos LATAM de Latinoamérica y también bonos soberanos de Latinoamérica con un rendimiento muy similar la moneda es dólar el plazo de pago 48 horas quiere decir invierto hoy en 48 horas la puedo retirar la TIR 5,4% una tasa en dólares interesante la Duration 1,9% que es decir es una Duration corta y el objetivo preservar capital diversificando riesgo acá no tenés riesgo argentino mucha gente dice che voy a blanquear y no quiero invertir en Argentina acá no tenés riesgo argentino estrategia invierte en activos de renta fija en dólares de corto plazo de alta calificación crediticia se focaliza en activos soberanos o corporativos Brasil Chile Paraguay y Uruguay ok no invierte en activos argentinos acá abajo vemos la página que ahí lo van a poder ver mucho mejor www.schredders.com y por último acá es la ponderación según el país Brasil Brasil el 18% bueno corporativos también tenés Paraguay Chile que sabes que son países no con la historia argentina de default y demás corporativos el 73% soberanos el 25% y disponibilidad el 2% quiere decir tiene la plata líquida para ver dónde la pueden invertir así que un fondo me parece interesante 5 y pico en dólares riesgo fuera de la argentina así que esa fue la recomendación de esta semana ahora bien Gonzalo atención emprendedores y profesionales vamos a presentarles una estrategia narrativa para vender sin vender ustedes saben que en redes sociales mientras más mostrás el producto menos vendés y vamos a inspirarnos en este caso en una publicidad que ya tiene 10 años de ESPN que cuenta la pasión por el deporte de una manera tan simpática que uno se termina apasionando vamos a ver ahí arrancamos Michael Jordan el gran basquetbolista como el maradona al basquet es como si va un Lionel Messi y es un pelado como este igual no estamos locos es deporte fíjense como esta estrategia que vos podrías haber editado tranquilamente un video donde todo el mundo festeja juega al basquet mucha pasión mucha alegría en este caso utilizaron otra estructura narrativa que es la estructura de la metáfora que seguramente las conocen que es como utilizar un ejemplo para decir algo y decir otra cosa porque es importante esto narrativa de venta y para emprendedores porque hoy vos podés generar mucho más emoción en vez de hablar del producto y del servicio sino contando historias y este es el gran secreto que vos tenés que utilizar hoy para competir y para diferenciarte por supuesto lleva mucho tiempo podés explicar esto y te dejamos acá abajo en una página web para que puedas descargarte lo que es el sistema para utilizar la metáfora en tus redes sociales y también en tus ventas en la página web que es otaloragonzalo.com gratis ahí podés cargarte esta estructura narrativa para que puedas aplicar a tus redes sociales y también a tus ventas hoy para destacarte diferenciarte tenés que utilizar nuevas formas de contar las cosas porque el secreto no es lo que vendés ni lo que la gente compra sino de qué manera lo contás y esta estructura narrativa te va a ayudar a vender mucho más excelente Gonzalo muchas gracias primero se lo prometí a Sole estamos escasos el libro mi último libro Guita con Historia el análisis de Irigoyen a Perón le agradezco a Editorial Sudamericana por la oportunidad el octavo libro espectacular felicitaciones me la pasé mucho tiempo escribiendo que acá contamos todo a ver en qué invertía Irigoyen Uriburu Marcelo Teolver la vida de Perón a ver y los secretos en qué invertía me quiero leerlo todo tuyo Sole gracias lo prometido Maxi la próxima te lo debo y lo mismo a Mariela lo leo te lo paso Maxi Gonzalo no sé si vos lo querés yo lo leí entero perfecto espectacular Guita con Historia bueno vamos a la próxima cartera vamos ahí está 50 y 50 está más agresiva porque tiene los mismos componentes algunos pero claro acá la clave es la agradecidad a veces se lo ponés con digamos puede ser la misma ponderación pero qué le pone renta fija acá la clave está el G de 35 acá el BOPREAL es un bono como decíamos dos años te paga encima empieza a amortizar ya en creo que en nueve meses ya empieza a amortizar creo que en mayo el año que viene empieza a amortizar acá vamos a una estructura a apostar a qué a una baja riego país que es lo que le falta a este gobierno a este gobierno le falta que baje riego país el G de 35 es de los bonos que mejor relación te da riego retorno con una baja riego país también puede ser el G de 38 lo digo porque un poco hablando con algunos colegas discutimos eso es muy fino el cálculo pero son bonos que por su largo plazo lo que se llama duration y convexidad la convexidad es la fuerza con que baja ante un cambio de tasa es un bono que puede capturar nosotros hicimos un cálculo a un año vista o sea de acá a septiembre el año que viene riego país yendo mil puntos un poquito menos algo intermedio entre Argentina actual y Brasil te da como un retorno de 40 o 45% directo con lo cual es un bono obviamente es un riego alto por eso está en esta cartera TX26 ya lo explicamos T4X4 también acá el TX26 nombro en realidad podés poner también el ZX26 porque el TX26 al amortizar tiene como una durilla más corta entonces capturás menos una baja de tasa el TZTX26 es un cero que emitió el gobierno o sea no paga cupones pero cobrás finish en el 2026 que si bajan las tasas digo las tasas reales podés capturar recuerda las tasas reales hoy son del 8% y hablamos que históricamente tranquilamente te pueden estar debajo del 5% bueno excelente vamos a ir a un corte nos va a quedar el otro 50% imagino renta variable pero bueno acá tenemos que generar el suspenso así que vamos a una pausa y se volvemos gracias May Sushi por acompañarnos como siempre el mejor Sushi 45438357 y se viene el otro 50% de la cartera esperando un consejito el último ingresá barriolamagdalena.com.ar un barrio que lo tiene todo forestación centenaria un barrio urbanizado más de 300 familias viviendo eso es lo importante cuando vas a ver un barrio fíjate que esté ya funcionando si no el riesgo es muy pero muy grande estás comprando incertidumbre en un proyecto que ya está funcionando así que donde está ubicado en Canin ingresá ahora barriolamagdalena.com.ar y si querés venir a visitarlo todo el fin de semana todos los días te van a atender de primera bueno vamos al otro 50% eso sí tenemos poco tiempo perfecto ahí vamos bueno bueno a ver como bueno Galicia lo comenté ahí cuando lo comentó Soledad así que ahí esa parte de los datos creo que es la clave de apostar ahí sumó algo más de lo que dijo Soledad de Galicia la compra de Chivici la compró muy barata la mitad de valor del libro hizo un negocio se quería en ir lo de Chivici y se lo vendieron regalado Pampa Energía hemos hablado creo que la perla de energética vista me sumo lo que Consoledad la corrección del petróleo es muy fuerte vista tiene dos ventajas costo muy bajo aumento de producción y que puede ganar el upside del petróleo y después qué más tenemos Edenor que viene subiendo muy fuerte aumento de tarifa se despertó esta estaba en nuestra cartera esto lo salió a principio de mes de ahí capturamos como 20% en dólares Edenor Edenor viene subiendo muy fuerte el aumento de tarifa y en la parte energética a diferencia de gas todavía hay para recomponer tarifa lo mismo pasa con Cepu con otra y después el SPY me canso de decirlo hay que tenerlo siempre no es el mejor momento del mercado pero digamos si uno lo piensa 30 años el SPY tiene un promedio de 10% un mal momento un buen momento siempre poner una fichita Ibiza es parecido a Pépsico pero con más riesgo en qué sentido si la economía de Estados Unidos desacelera que coincido con la realidad que no es el escenario base pero siempre hay que tener una cartera preparada para todos los escenarios bueno en un conservador tiene que tener Pépsico acá tiene que tener Visa porque es transaccional por más que la economía desacelere la gente tiene que pagar llegamos impecable me cumpliste el tiempo exacto así que maravilloso recuerden suscribirse a nuestro canal Mundo Dinero lo buscan en Youtube que ahí tenemos el mejor contenido siempre y también todos los martes 18.30 para que se sumen a nuestro streaming y próximamente se vienen otros programas ahí de Canal Mundo Dinero así que a seguirlo de cerca Maxi, Sole un placer muchas gracias Sole, resistencia Chaco le espera a Sole y que otra provincia más el miércoles no, por ahora Chaco el miércoles es una charla si veníamos una por semana es que se termina el blanqueo entonces vénganse porque vamos a estar es gratis la charla obviamente y vamos a estar hablando de si blanqueas en qué invertís perfecto Mariela Adovía es un placer muchas gracias muchas gracias Gonzalo lo mismo nos reencontramos bueno mañana el precio a ver que tiene un buen presupuesto que el mercado suba entre otras cosas buen fin de semana y nos reencontramos la semana que viene chau ¿cómo lograron los uriburros controlar Salta y luego el país entero? ¿cómo llegó Hipólito Yrigoyen de comisario a terrateniente y de ahí a presidente de la nación? ¿quién tenía más dinero? ¿Eva o Juan Donín Poterón? ¿fue Juan Duarte el hermano de Edita de esta ferro del presidente? Edita con historia de Mariano Talbra